Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la presencia de células cancerígenas. Bien, el núcleo de una célula cancerígena es marcadamente diferente. Al núcleo de una célula normal. Las células cancerígenas comúnmente segregan enzimas. Eso les permite invadir tejidos. Porque estas enzimas digieren las barreras que impiden la migración y la propagación de estas células tumorígenas. El tejido canceroso entonces se desarrolla a partir de tejidos que previamente parecían sanos. Según el punto de vista tradicional. Las principales características del cáncer derivan de un único hecho. Digámoslo de esta manera. Una o varias células tranquilas comienzan a intranquilizarse. Se dividen con gran rapidez. Proliferan en forma vigorosa. Constituyen grandes acúmulos. Es lo que da origen al tumor canceroso. Al abultamiento. La tumefacción. La neoplasia. A diferencia de las células sanas. Las células cancerosas son móviles. Se mueven. Entonces penetran en los tejidos vecinos. Por un proceso de rápida división. No se detienen ante nada. Lo invaden todo. Al penetrar en los tejidos. Los destruyen. Por eso su crecimiento se define con toda razón como infiltrante y destructivo. Este cambio es aparentemente útil en el diagnóstico y la determinación de la etapa del tumor. Bueno, regresemos al punto. La producción de las enzimas, ¿no? Que tiene una célula cancerosa. Sí, porque las células cancerígenas secretan comúnmente enzimas. Que les permiten invadir tejidos vecinos. De qué manera estas enzimas digieren las barreras que impiden la migración y la propagación de estas células tumorígenas. Hay diferencia entre las células cancerosas y las células normales. Las células cancerosas difieren de las células normales de muchas maneras. Es lo que les permite crecer sin control y que se vuelvan invasivas. Pero una diferencia importante es que las células cancerosas son menos especializadas que las células normales. Esto quiere decir que mientras las células normales maduran en tipos celulares muy distintos con funciones específicas. Las células cancerosas no lo hacen. Esta es la razón por la que, al contrario de las células normales, las células cancerosas siguen dividiéndose sin detenerse. Además, las células cancerosas pueden ignorar las señales que normalmente dicen a las células que dejen de dividirse. O que empiecen con un proceso que se conoce como muerte celular programada. O apoptiosis es lo que sucede, ¿no? Que sí hay ese tipo de señal, ¿no? Que hace que se detenga el crecimiento celular con ese tipo de proceso, ¿no? Que conocemos como muerte celular programada. O apoptosis. En el cual, pues, el cuerpo, pues, se deshace de las células que no le son necesarias. Ahora, las células cancerosas pueden tener la capacidad para influir en las células normales, en las moléculas y en los vasos sanguíneos que rodean y alimentan las células de un tumor. Es una zona que se conoce como microambiente. Por ejemplo, las células cancerosas pueden inducir a las células normales cercanas a que formen vasos sanguíneos que estén suministrando al tumor, ¿eh? Oxígeno y nutrientes. Es así como van creciendo, van creciendo, ¿no? Estos vasos sanguíneos también les hacen el trabajo de retirar los productos de desecho de los tumores. Por lo tanto, siguen creciendo, ¿no? Hay vasos que suministran oxígeno y nutrientes y eso es lo que los hace crecer. Las células cancerosas con frecuencia son también capaces de invadir el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, sabemos, es una red de órganos, tejidos, células especializadas, que su misión es proteger al cuerpo contra infecciones y otras enfermedades. Ordinariamente, el sistema inmunitario elimina del cuerpo las células dañadas o anormales. Pero estas o algunas células cancerosas son capaces, digamos, de esta manera, de esconderse del sistema inmunitario, de camuflarse, de pasar desapercibidas. Tienen esa habilidad. Bien, estamos viendo enfermedades de origen celular, ¿no? Cuando hablamos de presencia de células cancerosas en nuestro organismo. Es conocido que la mínima estructura que compone un organismo es la célula. Tiene la célula un intrincado proceso metabólico que la lleva a sintetizar y elaborar sustancias, a procesar el oxígeno y a eliminar el dióxido de carbono. La célula convierte ese oxígeno en energía, se reproduce y en general facilita que la vida tal y como la conocemos subsista y se desarrolle. Se autorrepare, que continúa evolucionando. Pero sin embargo, a veces estos procesos quedan truncados. Aparecen desórdenes que pueden llegar a causar fallecimiento. La más conocida de estas enfermedades es el cáncer. Aún se comprende poco, ¿no? Debido a las múltiples causas que pueden causarlo o la forma en particular que se va desarrollando. Aquí es importante, ¿no? Saber cómo se alimentan las células cancerígenas, ¿sí? Se multiplican relativamente más deprisa que sus vecinas normales y no dejan de dividirse mientras tengan alimento. Se habla de algunos alimentos que, digamos, alimentan estas células cancerosas alimentadoras de cáncer. Se habla del azúcar, ¿no? Se dice que cortando el azúcar se corta este alimento para el cáncer. Bueno, la persona se va a preguntar, ¿y qué acerca de los sustitutos del azúcar? Bueno, hay varios, ¿no? Realmente son marcas. Están hechos con aspartame y este es dañino. En el volante se sabe, ¿no? En todas las medicinas tradicionales del mundo que el mejor sustituto natural puede ser la miel de abeja. Claro, en modestas cantidades, ¿no? Con abuso. También la sal de mesa contiene químicos que la hacen de color blanco. No bueno para la salud. La mejor alternativa es del mar, ¿no? Sal de mar o lo que utilizamos bastante, que está bajo en sodio, es la espuma de mar. ¿Qué es? Un tipo de sal baja en sodio. Sí, la espuma, es la espuma lo que sube, donde se hace la recolección que flota. Además lo usan mucho los que son amantes de la cocina, de la gastronomía, por dar buen sabor, buen sabor. Si habla de la leche, ¿no? Que produce mucosa, así lo sabemos, ¿no? Tomamos nuestra leche o nuestro derivado de leche y siempre andamos flemosos, ¿no? Se produce mucosidad, especialmente en el tracto intestinal, ¿no? O gastrointestinal. Se dice que el cáncer se alimenta de mucosidad. Por eso es que se recomienda a veces, acertadamente pienso yo, eliminar la dieta a base de leche animal, ¿no? Leche animal. Y se sustituye por leche de vegetales. Hay varias, sin problema, leche de vegetales. Se dice entonces que las células cancerígenas, pues ya, tendrán que padecer hambre, ya la forma vigorosa en que se están dividiendo, ¿no? O sea, multiplicando. Se divide, pues se multiplica por dos. Podríamos ser coadyuvantes en la ayuda, ¿no? Aparte de un buen tratamiento, claro, por supuesto. Importante todo esto, ¿no? Saberlo. Que podemos nosotros utilizar nuestros recursos. Presencia de células cancerígenas. ¿A qué se refiere a esa existencia de células que han experimentado cambios genéticos y moleculares que les confieren la capacidad de crecer y dividirse de manera descontrolada? Evadiendo los mecanismos normales de regulación celular. Estas células cancerosas pueden formar tumores y también propagarse a otras partes del cuerpo utilizando el sistema circulatorio o también el linfático. A este proceso se le llama metástasis, ¿no? A la migración de células cancerosas. Pues hay signos, ¿no? Según el tipo de cáncer, ¿no? Su ubicación, el grado de avance del padecimiento. Hay algunos cánceres que pueden no mostrar síntomas en las etapas iniciales, mientras que otros pueden causar ya cambios evidentes. Hay unos signos, ¿no? Generales que podrían estar asociados con la presencia de células cancerosas. Cambios en la piel, hay aparición de nuevos lunares o cambios en la apariencia de los que ya estaban. Cambios en la pigmentación de la piel, lesiones que nos cicatrizan. Por otro lado, cambios en los hábitos intestinales o urinarios, ese dolor abdominal persistente. También hay cambios en los patrones de evacuación intestinal o en la forma de las heces. Puede haber sangre en las heces, aunque también en la orina. Problemas respiratorios, por otro lado, esas dos persistentes o cambios en la voz. Esa dificultad para respirar. Se puede presentar también una fatiga persistente. Un cansancio extremo que no mejora incluso con el descanso. Descansa la persona y aún así se siente como bastante exhausta, ¿no? Agotada. Hay una pérdida de peso inexplicada, ¿no? Una pérdida de peso significativa. Sin haber implementado cambios en la dieta o en la actividad física, la persona va perdiendo mucho peso. Hay dolor persistente. Ese dolor no está relacionado con alguna lesión conocida, ¿no? Que me pegué, que me golpeé, que me resbaló. Es simplemente un dolor persistente. En las mujeres, cambios en los senos. Cambios en el tamaño, la forma, la textura del seno. Hay secreción del pezón, especialmente ese tipo de secreción que es sanguinolenta. Hay problemas digestivos, algunos tipos de cáncer. Dificultad para tragar, o sea, para pasar los alimentos. Esa indigestión persistente o esa acidez estomacal. Algo que se nota bastante son cambios en los ganglios linfáticos. Se inflaman, se endurecen. Cambios en la menstruación, en el ciclo menstrual hay cambios. O hay un sangrado vaginal anormal. Y así se pueden detectar algunas anomalías, signos y síntomas que nos están acusando que hay un padecimiento que habrá que atender. Que son células anormales, así vamos a llamarles. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, hay que analizar, desde luego, algunas razones, algunos factores, ¿no? Para, claro, evadirlos, evitarlos, contenerlos. Entonces, puede ser la genética, una carga genética, ¿no? Algunas mutaciones genéticas heredadas, bueno, aumentan el riesgo. No es una condición tipo sentencia, ¿no? Pero bueno, la mayoría de los cánceres son el resultado de mutaciones genéticas, pero adquiridas a lo largo de su vida. Tiene que ver también la edad, es un factor. Aumentan, ¿no? El riesgo. Muchos tipos de cáncer son más comunes en personas mayores. Bueno, tiene que ver con los cuidados que la persona se haya proporcionado. Va en esa proporción. Puede ser una exposición a lo que se llama carcinógenos. Sustancias químicas cancerígenas. Puede ser en el entorno laboral. Contaminación del aire, el agua, la dieta, ¿no? Eso aumenta el riesgo. Ejemplos incluyen tabaco, asbestos, productos químicos industriales y contaminantes ambientales. También tiene que ver la radiación, la exposición a radiación ionizante, como la radioterapia o la radiación ambiental. Eso aumenta el riesgo, ¿no? También hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? Importante, las infecciones virales y bacterianas. Cuando dejamos que se cronifiquen, por ejemplo, una infección por el virus del papiloma humano o el virus del hepatitis B o C. O la bacteria, incluso bacterias, ¿no? La helicobacter pylori. Pues sí, están asociadas. Por eso hay que combatir pronto las infecciones. Hay que resolverlas, no hay que dejar que se cronifiquen. El estilo de vida también y factores conductuales. El consumo de tabaco, la dieta pobre en frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo excesivo de alcohol. La obesidad también está vinculada a un mayor riesgo. Son riesgos, ¿eh? No son sentencias, acuérdense. La inmunosupresión, o sea, una debilidad del sistema inmunológico que permitimos, pues, que esté abatida, ¿no? Aunque puede ser también por trastornos genéticos, por enfermedades autoinmunes. O bien algunas personas requieren medicamentos inmunosupresores. Eso aumenta, por lo tanto. Se desactiva el sistema inmune. No se combaten las células cancerosas, ya son fuertes. Pero bueno, hay que atenderlo, ¿no? Entonces ya vimos que hay causas, ¿no? Bueno, factores genéticos, ya vimos varios. Ambientales. También, este, la obesidad. Ojo con eso, ¿no? Hay un mayor riesgo de varios tipos de cáncer. Puede ser de mama, colorectal, cáncer de riñón. Entonces, pues, de eso hay que estar pendiente, ¿no? Sobre todo hay que atender prontamente. Entonces, a veces tienen que ver con los factores que llamamos socioeconómicos. De que la persona no acude a revisiones, no se prepara adquiriendo conocimientos sobre la salud. En fin, ignorar lo que sucede, ¿no? En su organismo puede evitar atenderse prontamente o recién inicia o contener. Que no suceda, ¿no? Otra cosa importante, el estrés crónico. Este casi no lo asociamos, pero sí es importante. El estrés crónico y la falta de mecanismos efectivos, ¿no? De afrontamiento. Pues eso contribuye al desarrollo de enfermedades y se incluye ya el cáncer. La exposición a radiación ultravioleta. Lo que decimos rayos UV, abreviando, ¿no? Una exposición excesiva a la radiación UV del sol. Bueno, aquí es cuando solamente se exagera demasiado, ¿no? No se está acostumbrado. Pero también hay gente que lo hace para broncearse artificialmente. En camas de bronceado. Le gusta verse, pues, bronceado así como tostadito, ¿no? Pero, ¿qué creen? Eso aumenta el riesgo de cáncer de piel. Hay que valorarlo, ¿no? Bueno, mejor no hacerlo. Hay exposición a agentes químicos hasta en el propio hogar. Puede ser productos domésticos, productos de limpieza y pesticidas. Sí, cuando uno anda queriendo matar insectos y se usa y se abusa de los que venden en el súper, ¿no? Que son para casa, que son para jardín. Sí, sí, pero pues también puede utilizar en demasía, causar afectación en la persona. Bueno, vamos a escuchar a Rubén, ¿no? Tiene comentarios interesantes sobre cómo buscar tener buenos recursos, excelentes, para tener con certeza diversos padecimientos. Vamos a ver con qué sale el día de hoy, con qué buen recurso para que nos ilustre. Adelante, maestro, te escuchamos. Gracias por la invitación. Efectivamente, un excelente recurso que tenemos en Herbolaria es la combinación de ilama roja con vitamina B1, un maravilloso suplemento natural. Vamos a platicar de los beneficios de la planta medicinal de la ilama roja. Esta contiene una serie de compuestos bioactivos, incluyendo acetogeninas, alcaloides y flavonoides. Uno de los grupos de compuestos más estudiados de la planta medicinal de la ilama roja son las acetogeninas. Estas sustancias han demostrado en estudios preclínicos, realizados en laboratorio, en animales, que pueden inhibir el crecimiento de células cancerígenas, así como bloquear la formación de nuevos vasos sanguíneos que alimentan los tumores. Tenemos en esta planta, la ilama roja, un efecto especial antiangiogénesis, lo que significa que combate la formación de nuevos vasos sanguíneos, eliminando así el crecimiento de los tumores y con esto se puede matar de hambre a un tumor. Lo que ha despertado gran interés en las acetogeninas de la ilama roja es su capacidad selectiva, ya que a las células cancerígenas o células anormales ataca su mitocondria. Esto pues nos permite tener un efecto selectivo, un efecto extraordinario, para que esta planta solo ataque a las células anormales, sin dañar las células normales. La combinación de ilama roja con vitamina B1 ofrece muchos beneficios para la salud. La ilama roja es una planta rica en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial. La ilama roja se utiliza mucho para atender con gran éxito el problema que se produce cuando la presión aplicada sobre las venas, sobre las arterias, es más alta de lo normal, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular. No permita este tipo de situaciones y utilice esta maravilla de planta medicinal, esta combinación extraordinaria de ilama roja con vitamina B1. La ilama roja tiene propiedades vasodilatadoras, lo que significa que ayuda a relajar y a ensanchar los vasos sanguíneos. Esto permite que la sangre fluya más libremente y reduce la presión arterial. Al dilatar los vasos sanguíneos se reduce la carga en el corazón y se mejora la circulación de la sangre en general. Este suplemento natural, combinación de ilama roja con vitamina B1, es de gran utilidad para la persona que sufre de várices, ya muy hinchadas, muy holgadas, muy nudosas, el paciente refiere sentir mucho cansancio en las piernas, ardor en las piernas, incluso dificultad para caminar, siente las piernas muy pesadas como si fueran de plomo, haga uso de la combinación y lama roja con vitamina B1. Asimismo, la vitamina B1 siempre da muy buenos resultados contra los problemas neurodegenerativos, como es el caso de la demencia y el Parkinson. La vitamina B1 protege nuestras neuronas, activa y mejora las funciones cerebrales. Por otro lado, la vitamina B1 aumenta la vitalidad, aumenta la resistencia física y mejora la fuerza. Esto es especialmente útil para aquellas personas que realizan actividades físicas intensas. Y lama roja con vitamina B1, estos dos ingredientes, cada uno con sus propiedades únicas, se complementan y se fortalecen mutuamente, es un maravilloso recurso que tenemos en Herbolaria para aumentar el sistema inmunológico, el sistema de defensas orgánicos con el que cuenta el cuerpo. De repente hay personas muy enfermizas que se enferman constantemente a cada rato, un mes sufren catarro, otro mes gripa, después les da diarrea, son personas muy frágiles, muy débiles, fortalezca su sistema orgánico a través de este suplemento natural y lama roja con vitamina B1. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando acerca de la presencia de células desprogramadas, anormales, cancerígenas, productoras de tumores, neoplasias y demás. Pero bueno, tenemos que atender nuestra salud de forma precoz, o sea, oportunamente, antes de fragilizarnos, porque entonces no solo este padecimiento, sino quizás otros más se aprovechen. Entonces tenemos que buscar que nuestro organismo esté bastante resistente y fuerte para que rechace los gérmenes, rechace todo esto que nos afecta, estas fragilidades, es lo que buscamos en el volario, la autocuración, que al cuerpo se le den las herramientas, los recursos, las estrategias para que combata por delante siempre. Es una evolución que se ha ido acumulando y que por lo tanto el organismo puede rechazar por sí mismo. Pero bueno, hay que darle los recursos, la nutrición adecuada y correcta, los activos que tienen las plantas como armas, para que sea más fácil, sea más consistente y más certero. Eso es lo que hay que hacer. Bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que de esto no haya retrasos. Y bien, la fórmula que nosotros elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Incluso para que reenvíe a alguien que no tenga fórmula o bien adquiera la fórmula que usted está necesitando para los suyos también y así le llegue pronto, en tiempo breve, directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja del que le envió el flete no tiene costo. Entonces, conviene. La página entonces, para que usted la visite, es la siguiente, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las redes sociales de internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México Bien, este programa tiene repetición a las nueve de la noche Si no nos escucha a esta hora, puede escucharnos en la repetición a las nueve de la noche La página entonces, para que nos escuche a las nueve de la noche es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí puede escucharnos nuevamente Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda en Viaducto, Ciudad de México En la avenida Andrés Molina Enrique, número 4217, Colonia Asturias Entre Viaducto, Río de la Piedad y Ventura, Getena Teléfono, anotamos 555740, 7251 555740, 7251 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga Centro de Asesoría Herbolaria en Pachuca, Hidalgo Calle Bolivar Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco Primer piso A cuadra y media de la terminal de autobuses Frente a los primeros semáforos, frente a la gasolinera Teléfono, anotamos 771 719 9790 771 719 9790 Tienda en Ecatepec, Estado de México Ecatepec, Estado de México Ubicada en la avenida Insurgente, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México A dos locales de Manorte y en contra esquina del Palacio Municipal El teléfono 555770 6840 555770 6840 Tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París Anotamos el teléfono 5551 51-62-51-21 55-51-62-51-21 Metro cercano, metro Pino Suárez Tienda en Ecatepec, Estado de México Tienda ubicada en Ecatepec, Estado de México En calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con avenida Dolpho López Mateos Colonia Evolución El teléfono anotamos 55-17-10 54-75 55-17-10-54-75 Para mayor referencia a un costado de la papelera Gutiérrez A un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado, de 9 a 7 De lunes a sábado, de 9 a 7 Tiene en circunvalación, anillo de circunvalación en la Merced Dirección Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A Colonia Merced Barbuena Entre Juan Cuamazzi y Adolfo Gurrión A cuadro y media de la estación del metro Estación Merced Teléfono anotamos 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Bien, pues ahora es momento de elaborar nuestra fórmula Cuando tengamos algún síntoma o signo ¿Verdad? Para fortalecer bien nuestro organismo, ¿no? Para que el sistema inmune, el sistema de autocuración orgánico Propio de nuestro organismo Empuje con todo, ¿no? Contenga, frene Y destruya, ¿no? Presencia de células cancerígenas Bueno, signos y síntomas Según el tipo, ¿eh? De dónde está ubicado Pero, en general, podemos determinar que hay una aparición de nuevos lunares o cambios en la apariencia de los existentes Sangre en las heces o en la orina Dificultad para respirar Pérdida de peso significativa Sin haber hecho cambios de dieta o actividad física O sea, sin haber cambiado la comida, ¿no? La forma de alimentarnos Y también Perdemos peso Aunque no hayamos hecho actividad física Secreción del pezón Especialmente si es Sanguinolenta Indigestión persistente o acidez estomacal Ganglios linfáticos inflamados o endurecidos Ganglios linfáticos inflamados o endurecidos Cambios en el ciclo menstrual o sangrado vaginal anormal Dolor de cabeza que no mejora y que sí empeora Va empeorando Entonces hagamos la formulación Utilizamos las siguientes plantas Anote Salsa parrilla blanca Acitrón de chilillo Cachanes Cavacaba Trébola amarillo Jurema Salsa parrilla blanca Acitrón de chilillo Cachanes Cavacaba Trébola amarillo Jurema Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de rebol y se toma como agua de uso Ahora suplementos Arginina con zinc Goji Shiitake Y lama roja con vitamina B1 Nuevamente arginina con zinc Goji Shiitake Y lama roja con vitamina B1 De estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Suplementos Suplementos bueno esos son Ahora El elixir ¿Verdad? Suplemento adicional coadyuvante de esta fórmula y del sistema inmune Elixir Que contiene calanchoe Elixir con calanchoe Su clave 1803 Clave 1803 Se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse y otro vasito dosificador Antes de acostarse Dos veces al día Una vez a levantarse y otra antes de acostarse Un vasito dosificador Diariamente Bien la fórmula está completa Vamos al corte Regresamos Bien continuamos Estamos platicando el día de hoy De un árbol frutal medicinal Y lama roja La fruta se llama Y lama Con y latina Y lama Va pegado Y lama Roja Porque su fruto que da Este árbol Pues es Rojo ¿No? Pero bueno Es endémico de nuestro país Algunas regiones del país Se come esta fruta Lo que estamos ocupando es La planta medicinal El árbol Las hojas Los tallos Combinadas con esta vitamina La B1 Tiamina Bueno para que No quede ninguna duda Esta es una Planta fruta medicinal Pero aprovechamos La planta Bueno Vamos ahora A elaborar Fórmulas Cervales A las personas Que nos llamen Iniciamos Buenos días Con quien hablo Bueno Si adelante Con quien tengo gusto Señor Jorge Lozano Si don Jorge Adelante Le escucho Mira Por favor Tengo presión alta Si Diabético Hipertenso Si Una Inflamación De testículo No se que sea Pero ya tiene Como 12 años Si Ya Añeja Si Que mas Días urinarias Con ardor Dolor de riñón Hígado Inflamado Hígado Inflamado También Perdón El hígado Está inflamado Si Se inflama No mucho Por si Luego duele Bueno Hay dolor Si Que mas El páncreas Igual Si Mala digestión De años También Diarrea De años Que mas Dolores de cabeza Que mas El dolor De pulmón Soy fumador Ya Trato menos Pero ahora Ya me quedo Dolor Si Años Que mas Este Las articulaciones Las rodillas Pesades Al caminar Várices Bueno Ya tengo El pie izquierdo Con Manchas Negras Y una bola Como de 10 centímetros Una mancha Si Que otra cosa Los dedos De repente Me duelen Como tipo Artritis Que otra cosa En un dedo Como que Se hicieron Bolitas Así que A mi Tiene Niñisimos Si 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 le promete La disección Mala No se preocupe Pero si aquí Es importante Que Le recuerde Que el cigarrillo Es su vaso Constrictor O sea Cierra el diámetro Interior De las venas La circulación Entonces Empeora Bastante Que básicamente Busca las plantas Que vamos a buscar Y bueno Empezamos con La primera planta Sería Raíz De caña De azúcar Raíz Raíz O sea No tiene azúcar La raíz Tiene otra función Muy diferente Y muy apropiada Para lo que vamos a buscar Ahorita Que es Solucionar Todo esto Bueno Adelante con Malabar Apánicua Utilizamos Liquen lechuga También Hierba del pasmo Pesto Fue Entonces Raíz De caña de azúcar Malabar Apánicua Liquen lechuga Hierba del pasmo Pesto Mezclamos las plantas Juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se tiene que tomar Como agua de uso Ahora suplementos Utilizamos lo siguiente Crisantelo con taurina Utilizamos Bechú Con Fenilalanina Nonimorinda También Utilizamos Espirulina Por lo siguiente Crisantelo con taurina Bechú Con Fenilalanina Nonimorinda Espirulina Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quien hablo? Rosa Bueno Dime Adelante Mire Mi problema es el siguiente Sí Tengo fibrosis En los senos Sí Y tengo este colesterol Algo alto Y triglicéridos altos Sí Y tengo lipomas En los brazos Y en las piernas Y siento muchos piquetitos En el cuerpo Hasta en la planta De los pies Y hormigueo Y tengo este Carnosidad en la vista Sí Entonces Ay mis senos Se me han hundido Sí Tengo mucho cansancio Nomás quiero estar durmiendo Y me duele la cabeza Ay tuve también Este sangrado de nariz Hace tres años Y me dieron tratamiento Se me quitó Y ahora de nuevo Y ahora de nuevo Me volvió el sangrado Sí Me dio el domingo Este muy fuerte Ayer fue menos Y este Antier igual Entonces no sé Si usted me puede dar Algún tratamiento Sí ¿Qué edad tienes? Tengo 68 años ¿Cuánto pesas? Peso Este 60 Mucho menos 62 kilos Sí Mido 1,48 1,48 Sí Con gusto te hago tu fórmula Sí Vamos a ver Bueno entonces Va a ser lo siguiente Anotamos Arandó Herbasuecas Crisantelo Diente de león Apio criollo Bolsa del pastor Entonces fue Arandó Herbasuecas Crisantelo Diente de león Apio criollo Bolsa del pastor Exclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Ahora vamos a elaborar La fórmula con cápsulas Vamos anotando Lleva lo siguiente Lleva Gourma Jalea real con vitamina B1 Luteína Aceite de semilla de uva Menciono de nuevo Gourma Jalea real con vitamina B1 Luteína Aceite de semilla de uva Estas cápsulas Una de cada una Y se toman Antes de cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Y muchas gracias al maestro Rubén Maestro Rubén Gracias Gracias profesor Me despido con una frase De Heidegger La gran tragedia del mundo Es que no se cultiva La memoria Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Gracias.